Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Cara y... Juanma, ¿cómo están? Estamos aquí en La Mole 2017 en el World Trade Center con... Freddy Barra de Zombie Store Uuuh, que nos va a enseñar las cosas que trajo, que están impresionantes ¿Cómo están? Muy bien, gracias, pudiéramos de estar aquí nuevamente en La Mole como cada año, desde hace cuatro años ya Cuatro años aquí en La Mole Cuatro años Sí, así es Estábamos viendo que tiene unas figuras que no hemos visto en ningún otro lado ¿Cuál es la joya de la corona? Pues tenemos cosas exclusivas que Funko nos vende a los pequeños distribuidores Que son como estas exclusivas de Scooby-Doo, de los de He-Man, estos de X-Men o de los Lonnie Toon Tenemos estos y otras cosas por acá como Harry o Spider-Man de otra marca Pero que también casi nadie maneja aquí, ¿verdad? Sí, de hecho el Harry lo podemos ver acá, que es una cosa muy bella y muy adorable De hecho Wingardium Leviosa Y es una cosa muy bella y yo la quiero O igual el Spider-Man, que está ahí abajo También Ese Hombre Araña es de Q-Fig Es igual el mismo formato que el Funko, ¿no? O sea, es igual vinil, pues, o es metal, ¿de qué es esa escultura? Es plástico, es el mismo formato que Funko, pero con la característica que ellos sacan sus propios diseños Casi todo el mismo estilo, como lo podrás ver en el Spider-Man o en el Carrie, ¿verdad? Ese Lenny que tienes acá arriba, que bueno, pues ya, desgraciadamente ya no está, ¿no? Pero Lenny, ¿ese de qué marca es? Y más o menos, ¿cuál es el precio de una figura como esa? Porque me llama mucho la atención que básicamente es una escultura súper bien hecha Sí, son bien detallosos, es de la Low Crate Este, ya dejaron de, bueno, han seguido haciendo Esa figura la encuentras aquí al rol de mil pesos O sea, algo económica comparado como anda en el mercado, ¿no? Ajá, porque sí, digo, es caro, ¿no? Hay más artistas Por ahí estaba Freddie Mercury Y hay varios que también venían en ese formato No sé si es la misma marca o no Pero venían en el mismo formato Como una línea de rockeros No, esos son con otros formatos Haz de cuenta, uno los hace Creo que Mezco Otro los hace McFarlane Y otros son de Rock Ixcon Son otra figura De hecho el Emmy, ahí con otra comedia que se llama Rock Ixcon Anda alrededor de unos cuatro mil pesos Y también sacaron cosas como Megadeth Como Jimi Hendrix, como Slayer Y como Freddie Mercury también Entre otros Algo bien padre, Carita Porque ustedes, si no lo saben Lo van a saber ahorita Pero hicimos un unboxing Carita lo hizo De ese VAT que está ahí adentro De Lucil ¿Nos puedes platicar qué onda con Lucil? ¿Y cómo es que conseguiste traer tantas piezas para acá? Así es, pues Lucil es de McFarlane Pues es algo exclusivo Es de la edición limitada Y pues ¿por qué trajimos tantas piezas? Porque compramos directamente con el proveedor, ¿no? O sea, ¿te permiten comprar las piezas que tú quieras El proveedor directamente? ¿O te dicen, no, nada más puedes llevarte 10? No, no, puedo comprar las piezas que yo quiera No hay un límite, ¿verdad? Mientras tengas lana Mientras tengas el dinero Y mientras ellos tengan las piezas Pero, pues, digo, algo normal, ¿no? Así tampoco muchas piezas Pero sí, sí me permite comprar muchas piezas ¿Y no tiene la edición de Lucil sin sangre? ¿Sabes que la trajimos la edición? No, la trajimos en la unboxing y se nos terminó Ahorita tenemos nada más la edición con sangre ¿Nos puedes platicar de este lado? Tienes un buen de cosas Y lo que más me gustó, para hacerte muy honesto Es que traes cosas de Stranger Things Que acaba de estrenar la segunda temporada Y que la verdad es Te deja con más dudas que respuestas Y con más ganas de cosas Pero traes figuras de Stranger Things ¿Estas de dónde vienen? ¿Cómo es? ¿De qué línea es? Traigo figuras de Stranger Things Traigo las plumas de la línea de Funko Que sacó una línea de plumas Y, pues, son nuevas Prácticamente resalieron hace como un mes Mes y medio Y también las minifiguras por acá tenemos Que también son de Funko La versión de Mr. Minis Este... Que vienen algunas ediciones limitadas Este... Y, pues, ya nos está acostumbrando Funko Con este tipo de minifiguras Para la gente que no le gusta el pop Porque hay gente que no le gusta el pop Pero sí colecciona las minifiguras, ¿verdad? ¿Qué es entre el pop y la figura de acción? ¿No está exactamente en medio? Sí, es correcto Y en tipo de figuras de acción Pero más retro o tipo vintage Son las de Stranger Things Que están allá El set de tres El pack de tres Que salieron allá ¿Estas figuras son también de pop? Son de la marca Funko también Ah, son de Funko Sí, es que, por ejemplo, el pop es de la... Es una marca Funko Exacto Y la versión, pues, es un pop vinyl Los otros son de un tipo figuras Y el otro es penpop Y el otro es Mr. Minis Minifiguras, ¿verdad? Ok Ok, y esto, por ejemplo Un set de estos ¿Cómo en cuánto anda? Un set de Stranger Things El set cuesta 450 pesos De tres Con tres figuras Está súper bien Porque salen 150 cada una Y son además articuladas No son estatuas Son articuladas Y luego acá arriba Tienes algo que, bueno Desde que lo vio Bernardo Nos llamó mucho la atención Sobre todo a él Porque esto es de Mad Max Pero también es de Funko ¿O quién hace esto? Estas son unas figuras vintage Te digo, salieron hace En los ochentas, noventas Y pues las traemos aquí Digo, fue una... Unas piezas que adquirimos También en una convención Y pues se nos interesa Traerlas aquí para venta, ¿no? Para la mole No tiene nada que ver con Reaction Que bueno, está haciendo figuras nuevas Con estilo vintage Ni nada Es completamente distinto esto Totalmente distinto No tiene nada que ver con Reaction Con nada de Funko Es otra marca muy diferente Pero las figuras pues están muy padres Y muy detalladas Y muy, muy raras Conseguirte así todo el set De las figuras de Mad Max Además en esas condiciones Porque están limpiecitas y bonitas ¿A poco tú tienes tus figuras así, cara? No, dice... Es que es completa Ni siquiera completas Deja tus limpias, completas Esto es maravilloso Y luego por allá tienes otras cosas arriba Está viendo Star Wars Está viendo Harley Quinn ¿Eso qué es? ¿De dónde viene? La Harley Quinn es de la Living Dead Dolls Una versión de Harley Quinn De esa marca Este... Y también edición limitada Ya es que Living Dead Dolls Nos acostumbra a traer sus figuras Así medio raras Zombies Ya ves saca versiones Por ejemplo del Exorcista Del payaso Pennywise Y ahora pues saca una versión De Harley Quinn Y la tenemos también aquí A la mole en exclusiva ¿Verdad? A ver... Aquí están agarrando unas figuritas La manita feliz La manita feliz La manita que no se queda en paz nunca Y a ver que tienes en tus hermosas manos Es que quiero enseñar Porque dentro de la gente de Juegos Juguetes Todos nosotros Hay fan de muchas cosas distintas Y mi punto de esto es Que veas que realmente Tiene para todos los gustos O sea que... Los que saben que onda aquí Saben a quien le gustan los ponis Aquí está de mi pequeño pony También saben a quien le gusta Game of Thrones Aquí está Jon Snow Y también está Reptar De Rugrats Que bueno pues esta... Ni fallarle ¿No? De la pecosa O sea para todo mundo hay gustos Y tú traes además directamente El fabricante Lo cual es mucho más interesante Porque puedes conseguir mejor Más surtido de piezas Que luego es difícil Que a un revendedor aquí en México Le compras algo Y te dice Pero ya no tengo de esa Porque alguien me lo acaparó Y me compró todo eso O alguien me dijo No que quería todas esas piezas Ya no la tengo para vendértela Y tú lo puedes conseguir directo Sí es correcto Aparte de que La versatilidad Pues el precio ¿No? El precio y... Digo la novedad Como que lo más nuevo ¿Verdad? Es la ventaja Este... Y pues sí Como dice tu compañero Para todos gustos Funko ya no está acostumbrando A que no se encierra solamente En superhéroes O Star Wars Sino ya se va con series de películas Este... Series de animadas Y está haciendo cosas muy padres ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Digo ahorita estás aquí en La Mole Vas a estar aquí en La Mole Hoy viernes Sábado y domingo Pero la gente lo va a ver esto A lo mejor después ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden contactarte? Claro sí que Es decir nosotros estamos en Monterrey Nada más vendemos en convenciones Y en línea Le pueden dar a... En Facebook estamos con la... Como Zombie Store Y aquí nos pueden visitar hoy Sábado y domingo En el stand 12.07 Aquí en La Mole Frente al área de Snack ¿Verdad? Ok Sí es algo muy interesante lo que dices Porque... O sea aquí tenemos anime Tenemos Naruto ahí atrás Tenemos Tokyo Ghoul Tenemos Stranger Things Tenemos... Este... Una noche antes de Navidad Con Jack Skellington O sea tenemos Para todo Tenemos para chicos Para grandes Está Lucille Que ya hicimos el unboxing Para que lo chequen Hellraiser Vaya aquí es que Tienes para todos los gustos Y para todas las edades Hombres, mujeres Quimeras Lo que se pare aquí Tienes algo Así es Para todos los gustos Y para todos los géneros ¿Verdad? Completamente bueno Pues muchas gracias Fuego amigos Ya lo saben En redes sociales Chéquenlo Algo les puede gustar También para que vean La calidad de los productos Que traen Nosotros estamos aquí En La Mole 2017 En el World Trade Center Un besote muy grande Cuídense Bye Bye ¡Gracias!